A tu mi bebé ¡Nadio! 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 ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Nadio! ¡Nadio! Es un video, ¿no? Es un video, ¿no? Es un video, ¿no? Los otros no tienen como esto y eso, ¿no? Si, es una pata. Si, es una pata. ¡Viva! 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 Estoy imitando a Munchen. ¿Qué? Medio flop. ¡No! Ya grabé. Está medio así, pero... Mati dejó la caga. Dejó la caga. Te violaron, amigo. Te violaron. Te violaron. Te violaron. Yo creo que Mati está haciendo un gran partido. Este chico Machías Rodríguez Está jugando. Está increíble. Absolutamente. Estaba pagando a Anthony Taylor. Estaba pagando a Anthony Taylor. El video es chistoso, güey. El de los tres, güey, en ese estado. ¿No lo viste? El de los tres en la mesa. Ah, sí, sí, sí. Saca la sec. ¡No! No, no. Está grabado, está grabado. Está grabado, está grabado. Mentiroso, mentiroso. ¡No lo viste, güey! ¡No lo viste, güey! ¡No lo viste! ¡No lo viste, güey! ¡No lo viste! ¡Garib! Te quitamos la grabación. A ver, ¿qué hiciste, Garib? ¡Garib, ya! No sé, está acá. A ver, veámonos. No!